Don Rodolfo Ofo Fallas es una figura recordada dentro del fútbol de nuestra zona. Su paso por el municipal Pérez Celedón, la generaleña, golfito y sagrada familia es parte de su extensa y exitosa carrera. Este generaleño comenzó con una escuela de fútbol para transmitir todo su conocimiento a las nuevas generaciones. Sí, esa escuelita aquí en el Roble La Palma nació a raíz de que nosotros tenemos una quintita por La Palma y hay muchos niños, hay muchas cosas y gente buena. Y empezamos a, como quien dice, a fraguar la idea y ya leemos, la semana pasada la inauguramos, mañana entrenamos a las 10 de la mañana. Tenemos 22 niños apenas para empezar, muy bonito y, no, lindo, la gente muy noble, muy bonita ahí en el Roble La Palma. Esta escuela en el Roble, aquí en Pérez Celedón, está abierta para los más pequeños que comienzan a dar sus primeros pasos en el balompié. Mira, yo estoy empezando nomás y me gusta, sinceramente, digamos, de cuatro años en adelante, hasta por lo menos a los 15. Sí, sí, pero con el tiempo también y, lógicamente, gente que le ayude a uno, vamos a aceptar hasta bebés, si quieren, ahí, para, pero ya, más adelante, cuando yo tenga gente que me ayude. Por lo pronto tenemos ahorita esos 22, hay por lo menos unos 13, de 7 a 10 años, que es lo que nosotros queremos para meterlos el otro año en una, un campeonatito que hay de esa categoría, de 7 a 10 años. Por lo pronto yo entré solo con un amigo mío que me llama Ramiro, mi hijo Jimmy, que está colaborando mucho, y las mamás de ahí, que son colaboradoras, entonces ahí le entramos. Y está muy feliz, porque dice que ahí nunca había habido escuela, y yo eso tampoco lo sabía, entonces es un boom ahí para el pueblo, mira, qué lindo, sí. Don Rodolfo destacó el talento que existe en nuestro cantón. Es que la gente cree que Pérez León es este centro, aquí donde vivimos nosotros, no, 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 Pérez León es allá, las tumbas, Pérez León es allá, las piedras, el indio, Pérez León es, ve, y yo he ido a ver, el sábado vi un niño que venía ahí de Buenavista, hermano, oiga, les juro que si ese niño estuviera en España, en otro lado, el Real Madrid se lo lleva, en Buenos Aires vi un surdito que también, si lo vieron, para que aquí yo no sé, falta como, creo yo, es creer en esa idea de hacer una élite y buscar lo mejor de lo mejor, en todo Pérez León, pero todo, no el centro de Pérez León, todo Pérez León, y esa es la idea que yo llevo, que nadie diga que yo, porque soy aquí, el páramo de allá, del larguísimo, no vinieron, no, si nos invitan vamos a ir a jugar allá, y vamos a ver niños, y vamos a traer lo mejor que hay por ahí, para ser una élite, pero esa élite yo siempre la he querido para Pérez León, porque siempre hemos luchado nosotros, que Pérez León, desde que yo jugaba fútbol acá, que empecé a jugar en segunda división a los 14 años, hemos venido luchando con esa problemática que solo trae gente de afuera, donde aquí está sobrando. Si usted tiene interés en información sobre esta escuela de fútbol, se puede comunicar al teléfono 8315 4623. Gracias.